¡Buenos días, buenas tardes o buenas noches familia! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de la serie de minijuegos. En este caso vamos a hacer una de SkyWords. Y hoy tenemos un invitado un tanto especialete. Es un señor plátano que hace mucho tiempo que no veíamos por aquí. Bienvenido señor Máser, ¿cómo está? ¿Qué pasa? Nos acompaña también Nake y Jade. Estamos en la sala pública del TS de Fénix, así que quien se quiera venir, bienvenido sea. Así que bueno, vamos a seleccionar una sala para echarnos unos SkyWords. Y ahora nos vemos. Vale, pues estamos dentro del lobby. Estamos en Lagunas. Señor Máser preguntaba cómo se hacía exactamente esto. Es que él es más de OCTC. Y bueno, básicamente esto es un PvP contra todos. Tenemos que ir a por los demás. Espero que no haya mucho... ¿Cómo llamarlo? Mucho cabrón suelto. Y... ¡Uh! ¡Joder! Que no haya mucho cabrón suelto y que se queden haciendo la cabra en... ¡Hasta luego oveja! Que te caigas, coño. Que se queden haciendo la cabra en sus islas, porque esto es un poco putada, sinceramente. Pero bueno. Eh... ¿Recursos que tenéis, chicos? ¿Bien? Bueno. Iría bien con una espada, pero... Ya ves. Hay dos cofres, eh. Hay dos cofres en cada isla. Sí, sí, lo vi. En este mapa hay dos cofres. A ver. Eh... ¡Uy! Estaba a punto de caer. Bueno, digo que hay dos cofres, pero no sé dónde está el otro. Ajá. El otro no estaba por detrás de la isla. En la cueva, dicen aquí. Ah, luego, Máser, aquí hay... Aquí hay ítems especiales. ¿Vale? Aquí ítems... No todos tienen cueva, eh. ¿Uh? ¿Qué? Que no todos tienen cueva. Ítems especiales. Por ejemplo, hay botas con Jambus 2. Hay cofres adicionales que son planks. Eh... ¿Qué más hay? Semillas del ermitaño que te regeneran toda la vida. Semillas... Eso es. Que te regeneran toda la vida. En fin. Ya lo verás porque la descripción del ítem te pone... Te pone... ¡Ah! Lo siento, oveja. Eh... Te pone... Te pone... De color diferente. ¿Este de aquí quién es? Ah, es Máser. Hostia, qué susto. Sí, también está el calamar que explota. Calamar explosivo, pero bueno. Poco a poco ya lo irás encontrando. Ya lo irás encontrando. Yo estoy cogiendo nieve. Ah, claro, me lo trae. ¿Dónde, dónde? Eh, Moga, aquí tienes un cofre, eh. ¿Dónde está? Ah, sí, es verdad. En la cueva. Es verdad. Es verdad. Es de verdad. ¿Dónde está? Aquí. Es verdad. Es verdad. A ver, eh... Máser, tenemos por aquí... Tengo unas botas para ti, si quieres. Bueno. Eh... Una espada... A ver... Esta es... No, no, no. Tengo una espada de madera de sobra, sí. Vale. Eh... Una... Bueno. Esto yo creo que ya está. Vale, cojamos bloques. Voy a atacar con un pico. Yo voy a atacar con el hacha que tiene empuje 1. Vale. La diamante, ¿no? Sí. Jade está por ahí. Vale, Jade ahora hace... Voy a desmontar el techo de la cabaña y así tenemos bloques de sobra. Aunque... Tiene 11 de la debilidad, así que... Tampoco nos podemos mirar demasiado. Hostia, qué susto es Nake. Joder, hermano. ¿Qué nos da Nake? Yo iría ya, eh, para el medio. Sí, ¿verdad? Supongo que... Que hay algo. Oh, hacha de... De... Madeira. Vale, muy bien. Esta... Esta de puta madre. Esto debe obtener el logo cada vez. El logo... El logro. Es muy útil y muy inteligente todo. Ah... Estamos jugando 7. Ahora mismo. A ver... Por aquí. Bien. Estamos jugando 7. No, no está mal. No está mal. Es una partida de 8. Alguien ha muerto. O sea que... Vamos bien, vamos bien. Pero bueno. Por aquí, por aquí, por aquí. Esto, esto. Vale. Tengo bloques de sobras, eh. Si queréis. Para ir para el medio y tal y cual. Sí. Veo que estáis en el medio, eh. Yo ahí pillando madera para todos. ¿Alguien tiene arco para matar a uno? A ver, espéte. No me da arco. Este es evidente que ya lo han cogido todo. Sí. Lo han gumiao. Entero. Yo tengo arco. Acabo de verlo ahora. Yo también. Me faltan flechas ahora. No, el te dan arco. Así que no. Yo tengo arco. Una chuculatada, eh. Esto es muy catalán todo. Hay dos teammates, creo. Dos que pon juntos. Dos team. Uy, arriba más cofres, eh. Arriba más cofres, pero venga, para ellos. Sí. Sí. Es posible que no veáis nada. Eh, mira. Un tío. Me va a tocar unos no-gull. ¿En serio? Casi se cae. A ver, aquí. Un tío lo ha explotado un clip, es para eso. A ver, ahí hay batalla interesante. Y vienen... ¡Wow! Joder. Este tío va fuerte. Hostia, ambils. Ambils, ¿dónde? Míos. Ah, cabrón. Muy bien. Ahí, pongo protección. No tengo más, no. A ver si mato a alguien con un ámbil. Sería bastante épico. La vuelta de Maser a la vida normal es matando a alguien con un ámbil, ¿sabes? En plan todo épico, fantástico. Yo es que, si no es por la puerta grande, no vuelvo. Joder. Ahí estamos. ¡Uy, wow! Vale, espérate. Tengo ítems especiales y todos los rollos. Trece ámbils, una espada, un fuego, un... Tengo agotado. No, las ámbils, ¿pa' qué los quiero? Vaya, me enamoré más. Muy bien, una espada con Infinity 1. Es todo útil. Esto me lo voy a cambiar. Tengo 11 librerías. ¿No las quiere nadie? No. ¿Pa' qué? Yo qué sé, pa' encantar. Molotov. ¿Es lo que es? Quedamos 5. ¡Oh! ¡Shit! Y somos 4, ¿eh? Recordando. ¿Y somos 4? 4. Luzes rápido y nos matamos ya. A ver, es que aquí tengo 10 bloques más. ¿Pero dónde está? Cuidado, no ha quedado. Dice cuidado. 6, 25. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo. ¿Lo tienes dónde? ¿El qué tienes? Ah, ahí está. Vale. Vamos para afuera. Yo es que no estoy mucho para tonterías, ¿sabes, señora? ¡No, no, no! Fuera, fuera. ¡Oh, me mata! ¡Ah! Lástima. Venga, matalo por mí, cabrones. Vale, venga. ¿Dónde está? Uy, me va a ser con una espada, es un peligro. Vale. A ver, ¿qué piensas mejor la de hoy? Pato Dog, 19. ¿Es mejor que una pechera de diamante? ¿O no? Eh, no. A ver, cuando muera, cuando muera este, ¿nos matamos el loco o nos dividimos entre islas y...? No, nos matamos. Furbios Gamer, me parece que va con él. Entonces, ir por el puente de roca y matarlo. Que no, que no, que no, quedamos nosotros tres. Quedamos Máser, yo y este. Y el tipo este, por eso digo que ir a matar a este, ir a matar al pato este, al pato DJ. ¿Dónde está? Fuera, en una isla del Extra Radio. Míralo, Máser, hay puente de cobel. Qué lástima que no tengo arco. No tengo flechas. Uh. Tiene una espada pepina, eh. Tiene una espada topefina. ¿Tiene knockback? ¿Tiene qué? Knockback. No. Hola, no hay que... No, no, tiene knockback. Chan, 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 chan. Atención, que Máser gana. Máser está a punto de ganar. Y... Uh, Máser ha ganado. Pues vale, familia. Quedan Hade y Máser, me despido hasta la siguiente ronda. Y ahora nos vemos. Familia, volvemos a estar otra vez aquí en el lobby. Se nos han unido más amiguetes. Eh... Aparte de Naki y de Máser, tenemos a... ¿Quién más? A Happy Killer. ¿Y quién más? Y a Hade. Y a Hade. Y a Hade. No, Hade. Hade ya estaba desde el principio, tío. ¿Por eso no lo has hecho? Yo que estoy a ver si llego. Vale. A ver si llegas. No. Quince de dieciséis. Y... Y... Me ha dado un sub de Máser. Claro que sí. Claro que sí. Vale, me ha llegado, ¿no? No, me ha llegado. Uh... La siguiente, la siguiente. No pasa nada. La siguiente. Afilado uno. Pechera. Ah, hueso esqueleto. Vale. Eh... Bueno, aquí tiene la particularidad de que se rompen los bloques mucho más rápido. Porque son de Clay. Entonces... Bueno, tiene más... Más secreto que el de coger bloques e ir a por las islas de los otros. Si puede ser... Sin manquear tanto como yo. Eh... ¿Cuántos baules hay? Eh... Yo he encontrado dos de momento. Y ahora estoy a por el tercero. Oh my god, Máser. Pues sí. Sí, sí. Coño, pedazo de coca. Si queréis... Gente que estáis viendo el vídeo. Si queréis que Máser vuelva... Su actividad... No de YouTube. Pero sí de... Minecraft. De Minecraft. Dejar un comentario abajo. ¿El qué? ¿El qué? Tío, voy jugando de vez en cuando. De vez en cuando, sí. Pero, pero... Más a menudo. Más a menudo, eh. Que se le echan falta, coño. Cago en la puta. Eso sí. A ver, pastelete por aquí. No tenemos nada. Caramel explosivo. Vamos a matar a alguien rápido. A ver, ¿este de aquí quién es? Happy Killer. No, este no podemos matar. ¿Cómo que no? Si no hay team. Ah, es verdad, no hay team. Sí, sí. Pues mira, vamos a matar a Happy Killer. Eh, no, no me jodas. No, no, no. Todavía no, todavía no. O sea, la gracia es quedar solo nosotros, tío. Ya, pero... Ok, entonces no hay team. Vale, no hay team. Como quieran, eh. No hay team, estoy grabando. Y son tan cabrones que me van a matar a la primera. Moga Focus, una mierda. Eh, no, Moga. De hecho, es que nos esperábamos. Ah, vale. Vale, vale, pues nos esperábamos. ¡Wow! Cabrón. Solo quiero que sientas mi espada. Uff. ¿Me dejas una espada? No hay team, pero me dejas una espada. Claro. Claro. Wow. Se ha matado. Terminator ha matado a Master. No. Master ha muerto. Pero... Te ha matado una mina, tío. ¿Qué cojones? Sí, es una mina explosiva. Ah, te ha matado una mina explosiva. A ver. ¿Y se puede meter de alguna manera? ¿Eh? Nope. No, solo es la Abel que la pone. Solo es la Abel que la pone. Happy Killer me va a hacer la 13-14. Y entonces, en la que me gire un poco, me va a dar por el culo. Claro. A ver, vamos a conseguir más bloques. Lo que no me gusta es que no hay flechas, tío. Eh, yo tengo tres. Más adelante. Vale. Vamos a regenerar vida. Voy a poner el pastelete por aquí. Vale, bien. Estoy viendo que hay una caña con Fire Aspect. Muy bien. O sea, es poco evidente que has puesto naque una mina en el TNT, claro. O sea, no lo hubiera dicho nunca, ¿eh? Ah, ¿no la tienes? ¿Era de verdad? No, son los padres. No. A ver quién viene por aquí. Ah, hay tres bloques de hierro que los pueden picar y se pueden hacer full iron, ¿eh? O lo que les falte. No sé si lo vieron. Yo estoy full iron. Claro que sí, es un team. O sea, realmente es un team como a medias, ¿no? Eso de yo me ayudo, tú te ayudas, él te ayuda. Nosotros nos ayudamos. Pero, pero, déjame la espada, estas cosas, ¿no? Pero a la que nos giremos un poco, ¿eh? Tras, tras, por detrás. ¡Que vas a morir! Voy a matar a uno con un plástico. Vale, a ver si aquí no ha aparecido a nadie, ¿eh? Jade ha matado a no sé quién. Wow, esto es bueno. Esto es muy bueno. Me está haciendo un wombo combo y se lo... Un wombo combo, la puta la guaya. La guaya fue mercurial. La puta la guaya. Otro más. Lo tiré vacío. Pin, pan, pin, pan. A ver, yo quiero esto. No, ahora viene y me mata. Me tiró calvara explosivo. Me parece que ha sido un puente y me pica la nariz. Es jodido esto. Sí, ya lo decía mi abuelo. Es jodido. Realmente sí. Ok. Se me la dio todo y me muero. Tengo dos gotas de fuego. ¿Alguien las quiere? Sí, sí, sí. Pues me las tiene en el cofre. Se encuentras... Wow. ¿Este de aquí? Nul, 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 nul. Ah, muy bien. A ver, ¿a quién voy a especiar? A ver... ¡Way! ¡Tú, tú, tú! Espera, espera, espera. ¡Cabrón! ¡No! ¡Mierda, hijo de puta! Es verdad que no había... O sea, no había teams, tío. ¡Qué caro, güey! La puta, la wea. Happy Killers matona, qué capo. Vale, pues, gente. Me quedo espectando a esta gente y... Gente, me quedo espectando a esta gente. Madre mía. No, no, que ya está. Ya está. Ah, vale. Ok, pues nada. Hasta ahora. Familia, volvemos a estar en Skyboards. Me había olvidado que estábamos grabando la partida. Pero bueno, no pasa nada. Se han oído más gente. Estamos ahora también... Saluden a los nuevos, por favor. Bueno, o sea, cuento quién hay nuevo. Eh, Control Craft. Si hacemos un team catalán, empezamos a ser mayoría. Con lo cual, no nos toquéis la moral. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hala! Un tuit. ¡Hale! No me hagáis spam, cabrones. Porque voy a dejar de jugar con vosotros. A ver. Creo que se iba a poner. No, que va. ¿Quién es Pucela? Ah, no sé. Otro, otro imbécil. ¿Nas qué, cabrón? ¿Cómo ha hecho al imbécil ya directamente? A ver. ¿Quieres famita? Te voy a dar una hostión con la punta al lado y las tuyas famitas. ¿No hay team, no? ¿Eh? Ya verás. ¿No hay team, no? No. No hay team. No hay team. Y ahora desde buenas a primeras, ¿eh? No hay team. Willy, hoy subo un foto, please. ¿Están donde? ¿Este quién es? ¡Oh, oh, oh! Terminator. ¡Uh! Terminator me ha tocado un poco las pelotas. ¡Hestia! Aguante, Terminator. ¡Cago en la puta niña! ¿Cómo digo esto? ¿Un calabar explosivo? ¡Pero, pero, pero! ¡Qué sustaco! No tengo una mierda de bloques. O sea, no tengo una mierda de bloques. Coge la madera de abajo de... Pues el ridge. El ridge. De las esquinas. Ya, ya, no sé eso que estoy haciendo. Pero hostia. Pero el que ahora me haces es un fanart. Un fanart, claro. ¿Massel va a morir? ¿Por qué? Sí, sí. Cuatro, te voy a ver. Haciendo un lavatren. No. Todo, todo. No hagáis spoilers en los vídeos, anda. Que si no, luego... Se me mosquea la gente. Pero el ridge tiene una lavatren. Ya lo sé. No, no, no. En serio, no. Luego me toca editar, va. ¡Eh! Me vas a cortar la voz. Te voy a cortar la minga. ¡Vamos! ¡Pusela que te maneja! ¡No, no, no! Vale, si el coge... Gente viene del mundo... ¡Oh! Putona, que de mierda. A ver, esto por aquí, esto por aquí. Madre mía, el Máser ahí. No soy amigo Máser porque es pro PvP, ¿no? Eh, no, porque es amigo mío. Pro PvP player. ¿Cómo que no? Máser, sí. ¡Lul! Está... Está con... Ah, no, aquí está el espectador. Bueno, yo soy pro técnico y puedo matar a todos ahí con la otra vez. Me he dejadito hoy, eh. Gracias. Sí, sí, sí. Es cierto, sucio. ¡Oh, mierda! ¡No, no, no, no! ¡Me mata! ¡Ah, hijo de puta! ¡Tíralo, tíralo! ¡Pégale bien! ¡Pamón, pamón! Ok, gente. Estamos en Oasis. Nos acompaña... Bueno, todavía más gente. Esto de estar en el público de... De... De Fenix. Es una pasada. Tenemos a Pucela, eh... Que me está enganchando un repeater en... ¡DaFace! Moga, moga, moga. Ah, mierda, ya he empezado. ¡Oh, ya hemos empezado! ¡Qué putadón! ¡Qué putadón! Vale, antes me he tocado este mapa... Y no me he acordado dónde estaban los cofres. Pero suerte a Pucela. Los hemos... ¡Wow! Te las crees mágico, tío. Cásate conmigo. Pucela es dios. Pucela es dios. No sé. Pucela es dios. Mierda, me he caído. ¿Qué digo? Es dios, pero cuando es dios, es patoso. Es patoso de la hostia, eh. No me he caído. Eso ha sido gracioso. ¿Eh? Como hubiese caído. Mucho. Moga, soy fans. Eh... ¿Ah, sí? ¿Eres fans? Sí. Básicamente porque te estoy viendo. Ajá. Espera que lo anoto en las cosas que me... Espera, un momento, un momento, un momento. Que cojo el móvil y lo anoto en las cosas que me importan una mierda. ¡Uy, chaval! Era lo que iba a decir, pero más, más, más severo. Eh, eh, eh. Que viene uno con los skin stacks. A ver, Moga, pues no, amigo. Tampoco es cuestión de que te vayas. No, tranqui, tranqui. Vale, un tan lutario no es el nuestro. ¡Hostia! ¡No, mierda! Me he caído yo. ¡Hostia! Putada. Venga, familia, hasta ahora. ¿Dónde estamos, nene? En T-Wars. Eso es. Pues nada, aquí en T-Wars, ¿eh? Como yo me lo sabía muy bien. Pues aquí en T-Wars, ¿vale? A ver si... Este yo creo que va a ser la última que voy a grabar. Por el tema del tiempo y tal y cual. Hola. ¿Qué así, qué así? ¿Uh? ¿Dónde están los cofres? Aquí. A ver. ¡Hostia! Soy gilipollas. Bueno, bueno, si te lo dices. Eh, Candy. ¿Cuánto hace que no jugáis en Candy? Yo hace bastante que no juego en Candy. Nunca jugué en Candy. No te gusta nada. ¿No te gusta nada? Bueno, vamos a probar qué tal. Vamos a hacer como todos los vídeos, que la gente empieza a tocar el bloque musical. Y acaba tocando las pelotas. Feliz año. Pues me margino yo aquí con este bloque. Feliz año. ¡Hala! ¡Hala! Todos a ver. Todos a tocar las pelotas. Es que no puedes tocar el bloque ahora. Vale. Tengo que reiniciar el PS después. Porque me van a superar los PS. Estupendo. Genial. Me lo di eso. Lo voy a apuntar en la lista de cosas. A ver. Cofre aquí arriba. Aquí no importa una mierda. Eh. Aquí, aquí, aquí. Bien. Tenemos pastelete. ¡Ala, ala, ala, chaval! Tenemos las botas mágicas. El casco. ¿Y qué más tenemos? Tenemos chopitos. Tenemos jamón. ¡Eh, eh, eh, eh! Sin team, ¿no? Sin team. Sin team. Sin team, sin team. Soy fan. Es la unstar. A ver. Vale. Hay dos cofres. Esto aquí, así. Vale, no. Un, dos, tres. Hay tres, ¿eh? Hay tres. ¿Hay tres? Hay dos cofres. Sí. Hay dos, hay dos. Hay tres. Hay dos. ¿Dónde está el tercero? ¿Dónde está el tercero? Detrás del plátano. Del plátano. ¿Qué platalito? No tengo plata. ¿Detrás de un plátano? Ah, sí. Es verdad. Es un plátano pelado. Es verdad. Eh, pero que yo no tengo plata. Ah, mierda. Eso tampoco. Es verdad. No, no es un plátano. Ah, no? ¿Y eso qué es? Es un plátano pelado matucino. No sé, el mío es marrón. Entonces no creo que sea un plátano. 5'25'. Tengo... Hostia. Joder. ¿Tenemos una niña por aquí? ¿Cómo va? A ver... Jale, vazcona. ¡Ey! Jale, mató a vazcona, mató. Claro, claro, claro que sí. Muy lógico todo. Vamos a buscar bloques. ¿En serio? ¿Por qué renombró la madera? Por favor, killer, no renombres la madera. No puedo stackear. No puedo stackear. Claro que sí. Yo quiero ser como HUA. Como HUA, pero stackeador. Nada, que vamos a desconectar de mi play. Oh, shit. Bueno. Grande, naco. Soy fan, no me maten. Ostras, vaya tirón me ha pegado. Vaya tirón me ha pegado. Vale, en serio. Venga, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. ¡Vamos atrás, cuídalo! ¿Qué, qué, qué, qué? ¡User joined your channel! ¡Madre mía! ¿Qué pasó? ¡Qué trolizo! Miradlo. ¡Meldo! No va a salir bien esto, ya no sé por qué lo estoy viendo. ¡Madre mía! Se ve un calamar por ahí volando. ¿Quién es ese? ¿Por qué va full diamante? ¿Qué mierda es esa? Pues sería mi equipación. No se puede ver full diamante. Bueno, excepto las... Joder, y tiró al perro de mierda. ¡Ton, ton, tón, tón! ¡Wow! Vale, a ver. ¡Ah, veo un Thorcraft haciendo puente! ¡Ah! ¡Hala! ¡Hola! ¿Qué haces? ¡Moga, moja! En el puente está Thorcraft al final. Revientan la cabeza. ¿Dónde está? ¡Ahí, ahí! Te ha puesto cuatro placas de presión juntas. Cuatro, eh. Las he contado. ¡Oh, lo tira, lo tira! ¡Que lo tira! ¡Madre mía! ¡Está muertísimo el Thorcraft! ¡No, que no! ¡Ah! Me puso lava. Para la gente. ¡Rip! ¡Mira, mira, mira! ¡La técnica del mandril! ¡No, no! ¡La técnica del mandril! ¡La de la Gulever! ¡La puta la hueá! ¡Ay, Dios mío! ¡Trollcrack, corre! Familiar, me tengo que despedir. Ha sido una de las peores partidas de Skywars que hemos hecho en mucho tiempo. Así que, bueno, a ver si la próxima lo hacemos mejor. Ya sabéis que like, favoritos, comentáis. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!